Tuvimos la oportunidad esta semana de platicar con el economista en jefe del BBVA Bancomer, él es Carlos Serrano, y nos cuenta sobre los impactos que se han visto a lo largo del 2014 de la reforma fiscal, estos impactos como se han visto reflejados tanto en nuestros bolsillos, de nosotros como personas, como también los de las empresas, y esto también como ha llevado el impacto al andar de la economía en general. Escuchemos, es Carlos Serrano, el economista en jefe del BBVA Bancomer. Sin duda, los cambios fiscales tuvieron un efecto negativo en la economía, en particular en el consumo y la inversión. El consumo sufrió durante el año, y esto pensamos que en buena medida se explica por el aumento en varios impuestos, y también la inversión, la inversión también por algunos de los cambios fiscales para las empresas. Entonces pensamos que el efecto este año de la reforma fiscal fue negativo sobre el crecimiento, pensamos que la recuperación hubiese sido mayor si no hubiera sido por la reforma. Y en lo que hace al gasto del gobierno, en efecto, como dices tú, pareciera haber una paradoja, ¿no? Vemos que hay mayor gasto fiscal y de hecho un mayor déficit, pero este no se refleja en las tasas de crecimiento de la economía. Y ahí lo que nosotros pensamos es que realmente el gasto que tiene un efecto multiplicador en la economía es el gasto en inversión, gasto en proyectos productivos, en particular de infraestructura, y hasta el momento lo que hemos visto es que este gasto no se ha activado. Ha habido mayor gasto, pero gasto corriente, y el gasto corriente en realidad no tiene un efecto multiplicador sobre la economía. Entonces, en la medida en que no se empiecen a implementar estos proyectos de infraestructura, pues no vamos a ver todavía estos efectos en la economía, y me parece que es lo que ha pasado este año. También platicamos con Carlos Serrano, el economista en jefe del BBVA Bancomer, para que nos platicara cuál es el impacto que tiene la economía norteamericana y la economía china. Estamos vinculados muy, muy, muy importante con la economía norteamericana, y por fortuna no estamos tan vinculados con la economía china que se ha venido desacelerando a lo largo de los últimos meses. Escuchemos porque las noticias vienen y vienen bien por lo que está sucediendo en la economía norteamericana. China está creciendo menos de lo que venía creciendo. China es un país que había estado creciendo muy alto, incluso tuvo muchos años de crecimiento a doble dígito, pero en buena medida este crecimiento está impulsado por un boom crediticio, que no era sostenible, y como resulta ahora vemos que China crece más despacio. Va a crecer, nosotros pensamos, el año que viene a una tasa de 7%, que suena muy alta, pero para estándares chinos es baja, y eso va a tener un efecto sobre la economía global. En muchos de los países que habían crecido fuerte exportando materias primeras a China van a crecer menos, países como Colombia, Perú o Brasil. Afortunadamente este menor crecimiento en China pensamos que impacta muy poco, o prácticamente no impacta al caso de México, como México prácticamente no exporta a China, no son países que exportamos a Estados Unidos, y en ese sentido no pensamos que nos vayan a ser afectados. Por otra parte de la economía de Estados Unidos, la economía de Estados Unidos está mostrando señales de recuperación muy importantes, pensamos que ya dejó atrás la crisis, la economía de Estados Unidos ha tenido datos muy buenos de creación de empleo, vimos el viernes que se crearon casi 320 mil empleos, es una cifra récord que no se veía hace varios años en la economía de Estados Unidos, y vemos hacia el año que viene una franca recuperación de la economía de Estados Unidos, de su producción industrial, y esto sí que es positivo para México. México en realidad es una economía estrechamente ligada a la de Estados Unidos, donde exportamos casi el 80% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos, donde tenemos muchas cadenas productivas con Estados Unidos, entonces el hecho de que la economía de Estados Unidos sea dentro del concierto global, pues la que mejor se vea, son buenas noticias para México, y pensamos que uno de los motores principales de esta recuperación que yo hablaba para el 2015 va a ser la economía de Estados Unidos. A ver, y vamos, vamos, que hemos escuchado el tema del petróleo y el impacto, lo que representa la baja en el precio de la mezcla mexicana de exportación, y cuál sería el impacto que se tendría en las finanzas públicas, pero a nosotros también como consumidores de hidrocarburos, escuchemos a Carlos Serrano que nos comenta, y también nos dice cuáles serían estos impactos, tanto a las finanzas públicas como también a la economía en su conjunto. Claro, mira, sin duda, hemos visto una caída muy importante en los precios del petróleo, la mezcla mexicana ha caído más del 30%, hay que recordar que hacia el verano estamos en niveles muy cercanos a 100%, y ahora la semana pasada ya cerramos por debajo de 60 dólares por barril, es una caída muy, muy pronunciada en la mezcla mexicana, y eso está teniendo varios efectos en variedades financieras, como apuntas uno es el tipo de cambio, pensamos nosotros que en gran medida la depreciación que hemos visto del tipo de cambio en las últimas semanas, que no es una depreciación tan fuerte, sino una depreciación de alrededor del 5%, se explica casi fundamentalmente por la caída en precios del petróleo, ¿por qué? Porque los inversionistas reconocen que es una fuente de divisas importante para el país, una fuente de recursos públicos importante, el petróleo representa una tercera parte de los ingresos fiscales, y eso está teniendo un efecto sobre el tipo de cambio. ¿Qué efectos puede tener esto sobre las finanzas públicas? Yo diría, para el año 2015 prácticamente no, ¿por qué? Porque el gobierno ya ha logrado tener coberturas sobre el precio del petróleo, entonces básicamente el precio al cual se logró cubrir la producción es muy similar al que está en el presupuesto, entonces yo creo que no vemos ningún impacto fiscal para el gobierno en el año 2015. Si las caídas subsisten y van más allá y las seguimos sustituyendo en el año 2016, pues ahí sí que veremos efectos, porque ya no será posible contratar coberturas en las condiciones actuales, y el gobierno tendrá o que aumentar su déficit o recortar el gasto, ¿por qué? Porque el petróleo es una fuente importante de ingresos. Dicho eso, yo quisiera mencionar que el efecto ya no es tan grave como lo era en el pasado, yo diría dos fenómenos. Uno es esta correlación con la economía de Estados Unidos. Cuando baja el precio del petróleo, la economía de Estados Unidos se estimula, estimula sobre todo el consumo porque bajan los precios de las gasolinas, los consumidores salen más, compran más, viajan más, utilizan más sus automóviles, y al final eso, mayor crecimiento de Estados Unidos también mitiga el efecto negativo que tenemos. Y la segunda es que hay que recordar que nos hemos ido convirtiendo en un país importador de gasolinas. Hoy, más o menos la mitad de las gasolinas que se consumen en el país las importamos y su precio se mueve con los precios del petróleo. Entonces, mientras más caiga el precio del petróleo, importaremos gasolinas más baratas que se venden más caras en México y eso es una fuente de ingresos adicionales. Así es lo que comenta Carlos Serrano sobre el impacto que tienen los precios del crudo y el descenso de la mezcla mexicana, en particular en las finanzas públicas, y a nosotros como usuarios, es más, como consumidores de hidrocarburos, en particular de gasolina. En el tema en particular de la inseguridad, también Carlos Serrano, el economista en jefe del BBVA Bancomer, hace un comentario especial. Ya lo veíamos esta mañana. La reforma también destaca lo que señaló el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, sobre el tema de la inseguridad allá en Manhattan, en Nueva York. Es importante ver cómo la economía se ve impactada con los temas de inseguridad. El INEGI ha hecho unas estimaciones, el INEGI que además es la institución de México que se encarga de las emisiones económicas, donde, dependiendo del año, pero calcula que el costo del crimen puede representar más de 1% del PIB, entonces es un costo no menor. Y si bien nosotros todavía no vemos impacto en materia de inversión extranjera directa ni en inversión de portafolio con los hechos que se han dado en el país en las últimas semanas, sí pensamos que hacia adelante el trabajar en fortalecer el sistema de impartición de justicia y bajar el efecto de la criminalidad podría mejorar el desempeño de la economía. Siguiendo estos números de la INEGI, pues la economía podría crecer más. ¿Por qué? Porque es una economía que gaste menos en temas de seguridad, en temas de protección, en donde se pierda menos inversiones, si no es una economía que crezca más. Entonces, nosotros pensamos que para que todo el enorme potencial que vemos en la economía mexicana los próximos años se mate del ICE de... Así es lo que nos comenta Carlos Serrano, el economista en jefe del BBVA Banco.